Juan Merlo es el director de Cultura de Concepción Uruguay. ¿Qué tal Cristian? Buen día. Buen día Juan, buen día. No sé, vos me echaste la culpa ahí, que como el tema... Un tema que siempre estamos charlando y lo hemos charlado también al aire y fuera de micrófonos también, donde creo que los dos concordamos y sabemos que hay que ir en busca del público, hay que ir en busca de la gente, hay que estar cerca de los barrios y por ahí tratar de descentralizar un poco lo que tiene que ver con los eventos, con los movimientos culturales, con los distintos espectáculos y bueno, nos parece bárbaro avanzar por un lugar donde es común para todos, un lugar donde podemos llegar a los más pequeños, que es por ahí el futuro y la semilla en la cual nosotros podemos de a poquito ir regando, así que vamos en búsqueda de eso en distintas instituciones, en este caso a través de la escuela, por eso decidimos llamar de alguna manera a la Cultura Valescuela como para darle un nombre a lo que tiene que ver con el ciclo, en este caso avanzando con el amigo Fabián Galarraga, que hizo de un rato ameno de toda la gente que lo escuchó junto con su conjunto y bueno, la idea es de que en realidad se vayan sumando distintos actores, digamos, del arte y ya eso está pasando porque ha replicado bien este comienzo y ya se vienen sumando varios que quieren participar y recorriendo las escuelas que quedan. Bueno, ¿y quién protagoniza estas pequeñas giras culturales? Mirá, en principio este primer avance fue con la música, ya te digo, a través del grupo de Fabián y es lo que tenemos un poco programado, pero seguramente va a ir dando un crecimiento a lo que tiene que ver con el desarrollo y con la puesta en escena porque también ahora se va a sumar danza suyay, va a haber algunos artesanos, turismo nos va a estar acompañando, la directora de turismo nos va a estar acompañando en alguna presentación también como para hacer un poco de turismo para los más pequeños, de explicarle un poquito de dónde venimos, qué somos, qué tiene de lindo nuestra ciudad, digamos, en la medida de lo que ellos puedan entender y bueno, se irán sumando, yo creo que el Centro Cultural La Gotera también nos va a acompañar en algún momento, así que va a ser arte en general, digamos, en este caso avanzamos con la música, pero ya tendremos música y danza mañana que será la próxima escuela, la escuela 113, el amigo Pato Viganoni también se ofreció para estar participando de algún encuentro, así que es arte en general, te diría yo. Bien, ¿hay un calendario previsto Cristian o se va improvisando a medida que se van confirmando los lugares? Mirá, sinceramente nosotros teníamos programado esto para comenzar en mayo, algunas cuestiones se fueron dilatando porque también aparecieron otros eventos y después ya nos pareció, un mes antes de las vacaciones, digamos que nos iba a cortar las vacaciones, después por supuesto sabemos que después de las vacaciones hay que dejar también un tiempito como para que los chicos vuelvan a reintegrarse al sistema y que digamos estén preparados para recibirnos, así que bueno, se dio en este tiempo, nosotros teníamos ya un calendario, sí, porque esto lo habíamos programado en principio de año y bueno, ahora es como que vamos a tener que reacomodar ese calendario, ya que tampoco queda mucho tiempo de clases y la idea es al menos avanzar por 5 escuelas ahora, seguramente el año que viene ya con todo más dado, estaremos empezando a partir de mayo y tendremos posibilidad de llegar a más escuelas. Bueno, contamos un poquito cómo viene el calendario, estábamos mencionando este fin de semana la obra Aeroplanos, pero hay mucha diversa actividad cultural en Concepción del Uruguay, no es una novedad, pero digo, ¿qué es lo que viene próximamente al menos? Sí, bueno, esto que vos contabas antes de Aeroplanos, con respecto al trabajo de lo que es el teatro y de los actores que vienen a visitarnos con relevancia nacional, internacional, nosotros lo que sentimos es que nosotros tenemos muy buenos actores, de que nosotros también podemos salir a mostrar lo que tenemos y que podemos llegar a generar algún encuentro entre los que vienen y los que estamos de este lado, así que con ese objetivo, digamos, hemos charlado con la gente que va a estar llegando, en este caso con Guillermo Marcos y Rodolfo Rani, va a haber un encuentro el mismo sábado a la mañana con actores locales, donde van a participar de alguna mateada, de compartir algo, pero la idea es que puedan charlar y compartir algunas experiencias, así que ya también estás invitado porque va a ser también para los medios, esto va a ser el sábado a las 11 de la mañana, yo creería que si el espacio está dispuesto y se puede hacer, lo vamos a hacer en el Consejo Deliberante. Si no, bueno, buscaremos algún otro lugar, está el auditorio, pero la idea es desestructurar y sacarlo un poco del espacio en el cual ellos van a estar desarrollando la obra por la noche. Lo mismo vamos a hacer con Lito Cruz y Claribel Medina, que van a estar llegando el sábado 16, también le propusimos esto, de que podamos entablar alguna charla de debate, alguna mateada, compartir algo a la mañana, y están totalmente de acuerdo, así que lo mismo va a pasar el sábado 16 a las 11 de la mañana. A mí me parece que es una buena oportunidad como para que los nuestros también puedan charlar con estos maestros que llegan y intercambiar experiencias. Así que bueno, la cuestión del teatro viene bastante también encaminada, estamos trabajando en conjunto siempre con Félix Gutiérrez, con Valeria Blanco, los grandes exponentes, digamos, del teatro de nuestra ciudad, y bueno, en búsqueda de que se abran nuevas puertas, nuevos espacios también para cada uno de ellos. Claro. Digo, Lito Cruz se presta habitualmente a charlas así desacartonadas e informales. No conocemos, pero suponemos que el resto de la muchachada también. Sí, vos sabés que cuando le hicimos la propuesta, no hubo ninguna negación desde el principio, les pareció bárbaro, así que creemos que va a ser un espacio y un momento agradable para todos. Claro. Ellos desde el primer momento estuvieron dispuestos a hacerlo. Bueno, Cristian, hablemos del calendario habitual de actividades culturales en Concepción, Uruguay, bueno, que se junta mucho con el tema turístico, viene la llamada temporada alta, hablame de Itapé de Concepción, hablame de la probable modificación del calendario de inicios de años, ¿qué es lo que se viene por allí? ¿Qué es lo que están estudiando? Bueno, mirá, estamos programando un poco ahora una reunión con la nueva comisión del Carnaval, que sabemos que asumió hace poco, hubo recambio de comisión, así que en eso empezaremos a trabajar en conjunto con la gente del Carnaval. Ayer hablaba con Yari Seiler sobre la fiesta de la playa, mirando un poco también en lo que podría ser el principio de reuniones y demás de la comisión, así que seguramente ya en cualquier momento estaremos generando esas reuniones de comisión de la fiesta de la playa. Y bueno, lo del Itapé, nosotros tenemos personalmente una charla pendiente, he venido hablando con grandes referentes, como con Omar León, Héctor Cafa, gente que ha estado siempre en el Itapé, mirando un poco a lo que fue y lo que podría llegar a ser, digamos, lo que fue, me refiero al año pasado, nosotros tuvimos un cambio de fecha estratégicamente, obviamente, digamos, le buscamos la vuelta como para poder despegarnos de lo que era la fiesta de la playa, o lo que es la fiesta de la playa, digamos, un monstruo a nivel nacional, y nos parecía que despegarse de esa fecha significaba que el Itapé pueda tener un crecimiento tanto en la cartelera artística como en la cantidad de público. Sabemos que tradicionalmente el Itapé se hace el primer fin de semana de enero y continúa ahí muy cerquita la fiesta de la playa y a veces mirando también un poco la billetera del vecino y sabiendo que hasta en la misma quincena tiene que enfrentar ambas entradas, digamos, buscamos un poco la vuelta por ese lado con respecto al cambio de fecha. Me parece, y esto es una opinión personal, de que no le acertamos. Entonces, digo, ahora estaría bueno que nos juntemos todos, que nos podamos reunir y discutir, digamos, desde el buen sentido, y que todos pongamos, cada uno sobre la mesa, la carta que cree necesario y evaluar eso. A mí me parece que se ha avanzado mucho en la cuestión de producción, eso se ha hecho un gran trabajo, hay un gran equipo de trabajo, hay mucha gente que se sumó a trabajar desinteresadamente, inclusive sin pertenecer a la comisión, digamos, entre comillas oficial, porque esto sabemos que es un evento en el cual todos los músicos y artistas de Concepción Uruguay están involucrados, y se armó una comisión por una cuestión de papelería y de protocolo, pero después todos están a la vuelta del festival y para dar una mano. Y bueno, desde la producción yo creo que se avanzó mucho, pero ahora me parece, vuelvo a repetir, y esto es una opinión personal, me parece que hay que reconocer de que por ahí el ambiente de noviembre no es, en este caso para el Itapé, no sé si decir no es para festivales, en este caso me parece que el espíritu del Itapé pide que sigamos funcionando en enero, vuelvo a repetir, opinión personal, y bueno, escucharemos a todos, ya no muy lejos, sí o sí tendremos que hacerlo dentro de 10, 15 días de la reunión para definir fecha y empezar a caminar sobre eso en concreto. Ajá, la experiencia del Precoz King, ¿cómo resultó y si continúa? Mirá, la experiencia del Precoz King positiva, se han presentado muchos participantes, a mí me parece que por ahí hay que darle un poco más de difusión, qué pasó también en relación con el Itapé, nosotros hicimos el Precoz King pegado al Itapé, y eso me parece que una cosa devoró a la otra, me parece que el Itapé, con todas las expectativas que venía y demás, es como que polarizó un poco la llegada del Precoz King, así todo hubo buena cantidad de participantes, pero me parece que si los dos eventos se plantean por diferentes fechas, diferentes lugares, puede tener mucho más protagonismo el Precoz King de lo que tuvo, venimos trabajando para mantenerlo, así que venimos en comunicación continua con la gente de Coz King, está todo predispuesto para que podamos volver a hacerlo, tenemos una fecha estimativa que sería el 11 de noviembre para hacer el Precoz King nuevamente, y bueno, por supuesto esperando de que si lo podemos concretar y lo podemos hacer, que se sumen, yo creo que se sumen todos los artistas, digamos, locales que nos puedan representar, en este caso, en la edición pasada, estuvimos representados la sede de Concepción del Uruguay, estuvo representada por un artista de Melo, del Uruguay, y por un grupo de danza de Concordia, a la de mi patria, que inclusive llegó hasta la final en Coz King, o sea que tuvimos un paso de que la sede ingrese como ganador del Precoz King, ingrese al escenario mayor, y que eso iba a ser relevante, pero bueno, yo creo que el participar ya sirve, me parece que en Concepción del Uruguay tenemos muchos exponentes que no han participado el año pasado, y que nosotros, es la tarea nuestra desde acá, desde la organización, salir a charlar con cada uno de ellos, y contarles de que, de que un poco es la carta fuerte que tenemos a jugar, digamos, de que vayan y participen, porque tenemos muchas posibilidades, dentro de lo que yo observé, estuve presente en todo lo que se hizo, allá en Coz King mismo, nosotros tenemos grandes exponentes que podrían llevar la sede directamente a tener el premio del Precoz King, de llegar al escenario mayor. ¿Qué es lo que se hizo? Cristian, el agradecimiento, y por supuesto el deseo de éxito, y la compañía para cada uno de los, de las opciones que tenga la difusión de la cultura en la ciudad. Bueno, Juan, muchísimas gracias, un abrazo grande, y nos estaremos encontrando muy pronto. Sí, así será señor, muchas gracias. Bueno, abrazo. Cristian Merlo, es el director de cultura de Concepción del Uruguay, hablamos de la cultura, va a la escuela, de la llegada, y la posible mateada, con artistas de primer nivel nacional, que seguramente, nos va a enriquecer a todos. La asociación bancaria presentó la entrevista en Concepción siglo XXI. Gracias.